¡Gracias por ver el video! Es interesante saber cómo el perdón me puede ayudar con el dinero. Primero hay que comprender que el dinero es una energía universal, como la salud, el amor, el conocimiento, etc., y que a las energías se puede acceder de diferentes maneras. Una de ellas es la forma primitiva y material, que es la del esfuerzo. Pero hay otras más mágicas y fáciles. Sabiendo que el dinero es una energía de la manifestación universal de Dios y que hay abundancia para todos, que hay de sobra, uno tiene que comprender que puede tener tanto dinero como su alma y su mente lo acepten. Para ello, primero hay que trabajar el perdón hacia uno mismo. Perdonarse por todos los errores cometidos en el pasado, que no son otra cosa sino experiencias. Pero nos resulta beneficioso soltar, a través del perdón, ciertas emociones del pasado contenidas en nuestro cuerpo y perdonarse profundamente hasta llorar, si es necesario. Sin un perdón verdadero, difícilmente algo cambiará. Ahora, hay que meditar y reflexionar frente al espejo de qué cosas nos estamos acusando y cómo podemos perdonarnos. Nos perdonamos cuando comprendemos que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene, cuando comprendemos que todo el mundo actúa siempre dentro de sus límites, incluso nosotros mismos. Cuando comprendemos que todos los errores cometemos, lo hicimos simplemente porque no supimos otra forma de obrar, porque no nos nació otra manera de hacer las cosas, nos damos cuenta que hicimos lo que pudimos, como pudimos, y ahí nace el perdón. El perdón es lo más valioso en esta vida, saber perdonarse y perdonar a los demás, eso nos libera del sufrimiento. Debemos saber que somos seres en permanente estado de equivocación, no todo el tiempo acertamos en las decisiones que tomamos, erramos algunas veces, y aceptamos que en la vida nos la vamos a pasar errando y aprendiendo de ello. Porque eso es la vida, un borrador, experiencias. Tenemos una vida para aprender, y lo que aprendimos en una, lo llevamos a la siguiente. Cuando aceptamos todo esto, nos perdonamos, y perdonamos a todos los seres que nos hacen o hicieron daño. Pero como decía Heidegger, hay que saber elegir y elegirse, y uno se elige en función de con quien está, el otro te puede mostrar lo peor o lo mejor de ti mismo. Uno tiene que saber elegir quién quieres ser, perdonar y alejarse de las personas que te muestran tu peor sombra. Cuando te hayas perdonado, te sentirás merecedor, merecedora de las mejores cosas de la vida, y una de ellas es el dinero. Las personas histéricas, siempre insatisfechas, creen que siempre merecen cosas mejores, y nada las satisface, y son las que más cosas tienen, aunque no son felices, pero tienen un merecimiento muy fuerte, y esa energía les atrae todo lo bueno, aunque no lo sepan valorar. Hay que saber aceptar las cosas buenas, y sentir que uno las merece, y para empezar, no hay que quejarnos. Hay que decir, bendigo todo lo que tengo, y estoy preparado para más y mejor. Y en los peores momentos de la vida, decir, bendigo el bien en esta situación, y al bendecir el bien, se multiplica. Todo lo que bendigas aumenta, también el dinero, al recibirlo, no importa la cantidad, debes decir, lo acepto, lo merezco, lo bendigo, y estoy preparado para más. Asimismo, puedes tomar tu billetera entre tus manos y decir, bendigo el dinero que entra y sale de ella. También, hay que decir todas las mañanas, hoy tengo todo cubierto, y la magia transforma eso en realidad. Todos los días, repite, hoy tengo todo cubierto. Y también, puedes decir, bendigo el bien en mí, bendigo mi fe. Hay que bendecir las facturas o cuentas por pagar, y ver que uno, tiene el dinero para pagarlas, y estar seguro. Ante las cosas negativas de la vida, agradecelas, y bendice algo mejor. Hay reto espiritual y crecimiento, cuando bendecimos no solo lo bueno, sino lo malo. Pero entiende esto, cuando estés experimentando un pensamiento negativo o situación negativa, agradece, y en ese mismo momento siembra o planta un pensamiento o sentimiento positivo. De esta manera, evitas que la energía de ese mal momento, se expanda durante todo tu día, y se convierta en tu futuro. Si permitimos que esa experiencia negativa se expanda durante nuestro día, estamos dando pie a que éstas se repitan. ¿Por qué? Porque los pensamientos y sentimientos son como semillas, si todo el tiempo estás sembrando semillas negativas, el futuro es predecible, obtendrás más experiencias negativas. Por eso es importante, que una vez experimentando una situación o pensamiento negativo, lo agradezcas, y siembres uno positivo. Por ejemplo, si tu jefe de trabajo te hace enfadar o sentir mal, agradece en tu mente esa experiencia o emociones que sentiste, y luego puedes decir algo similar a esto. Gracias por mi jefe tan enfadoso, y enseguida, yo soy mi propio jefe, yo tengo mi propia empresa, etc. Espero haberme dado a entender con este ejemplo, si no déjame saber en los comentarios. Y sobre todo quiero que recuerdes, que la unidad, la fuente, Dios, como le llames, es abundancia, es riqueza infinita, es amor y bienestar. La fuente, quiere que tengamos todo, y aprendamos sin sufrir, el sufrimiento no sirve, no es necesario para nada. Coméntame que piensas de este video, les mando un saludo y un abrazo para todos.